Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Ciertes melodías que brotan en tu voz, que calman y apacinan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. ¡Cantar es nuestra vida y mi música es tu voz! Y cuenta con mi vida, que hoy la doy por ti, mi pasión la quiero compartir. ¡A tu lado me siento seguro! ¡A tu lado no dudo! ¡A tu lado yo puedo volar! ¡A tu lado brilla mi estrella! ¡A tu lado mis sueños se harán por fin realidad! ¡A tu lado! Estamos hoy unidos, cantando esta canción. Mañana separados, pero unido está el corazón. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. ¡Cantar es nuestra vida y mi música es tu voz! ¡A tu lado me siento seguro! ¡A tu lado no dudo! ¡A tu lado yo puedo volar! ¡A tu lado brilla mi estrella! ¡A tu lado mis sueños se harán por fin realidad! ¡A tu lado brilla mi estrella! ¡A tu lado brilla mi estrella! ¡A tu lado mis sueños se harán por fin realidad! ¡A tu lado mi estrella! 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 ¡A tu lado mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!